En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer tu fotografía Barbie Después de la intro te lo diseño Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal Si eres fan de la Barbie, te encantará hacer tu fotografía Es muy fácil, simplemente tienes que entrar a la página que te dejo aquí en el vídeo O en la descripción, como quieras el link está aquí Simplemente entras a la página correspondiente y te va a aparecer esta pantalla Si puedes o si quieres, puedes tomarte tu selfie directamente desde el celular Lo cual es muy cool Pero si no, puedes también seleccionarla directamente desde tu álbum de fotografía Dándole aquí a este botón Luego le das a Fototeca Luego entras y eliges la fotografía que quieres seleccionar Le das a Usar Y luego le das a Continuar Automáticamente va a comenzar a procesar la fotografía para hacer el fondo de la Barbie Si deseas, puedes mover la fotografía dándole a este botón de cruz Luego deslizándole para acá abajo Y le vas a dar a las partes de abajo, a la flechita O como tú quieras ponerlo Aquí, a la derecha Y lo vas a centralizar como prefieras Si quieres también ponerle un nombre diferente aquí arriba Simplemente puedes darle aquí Y si tú eres una Barbie Puedes poner Barbie Si eres un Ken Como yo Puedes poner un Ken Y aquí vas a agregar una descripción que prefieras En este caso voy a poner que soy un Ken muy cool Así como tú Porque estás viendo mis videos Luego de que termine Simplemente le das a Continuar Y dándole aquí a este círculo con la pinturita Puedes cambiar de color el círculo que está en la parte de atrás Súper fácil Tenemos estos muy fashion colors O colores Que simplemente van a hacer que tu fotografía Barbie sea mágica Elige el color que tú quieras En este caso voy a elegir el Todo esto es muy cool No sé cuál elegir en verdad Pero voy a elegir el rosado Porque simplemente es el clásico de Barbie Y a mí en lo particular me gusta mucho Cuando termines Simplemente le das a Continuar Y luego aquí donde dice Download Le das Luego le das a Guardar Y automáticamente se guardará en tu carrete de tu teléfono Y lo podrás utilizar sin ningún tipo de inconveniente En todas tus redes sociales Es increíble, ¿no? Si quieres más consejos de tecnología Solamente tienes que seguirme O suscribirte a mi canal Porque tengo mucho más contenido Solamente para ti Y no es la Barbie Tampoco la pantalas rosa Es José Miguel Estrada de Teno Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga